Música Bueno, el día de hoy estamos lanzando nuestra nueva Outback 2018 Un vehículo que ha venido rediseñado para este año Incluyendo nueva tecnología Tenemos una nueva autoradio con Apple CarPlay compatible y Android Auto Tenemos un nuevo diseño frontal de parachoques, faros, aros Es un sistema patentado de Subaru Un sistema que ha sido diseñado por los ingenieros de Subaru Y que es de Subaru Es un sistema que previene las colisiones Que ayuda mucho en la conducción Te alertas si te cambias de carril Si el pico adelante arranca y no te has dado cuenta Tiene muchas bondades que lo puedan experimentar probando el auto Música Música Básicamente está dirigido a familias, a hombres y mujeres Que es un vehículo que les permita vivir la aventura que ellos quieran Puedes utilizarlo en ciudad Tienes toda la comodidad para ir a trabajar Es un vehículo muy versátil también para el uso citadino Pero a su vez puedes salir de Lima y viajar a donde quieras Praticar el deporte que tú gustes Es un auto muy espacioso, muy potente Versátil, confortable, seguro Es decir, te invita a ello Música Con shift control, luego viene un botón sport Para que el vehículo tenga un comportamiento un poco más deportivo Acerca de la seguridad Tenemos el control dinámico de estabilidad ABS, tenemos una carrocería con anillos reforzados para una colisión En caso de que así ocurriese El vehículo viene con 7 airbags Es decir, viene con todos los distintivos de seguridad propios de la marca Y hoy le adicionamos el iSight Para reforzar más el compromiso de la seguridad con todos nuestros clientes Bueno, invitaría a todo el público general a que pueda conocer nuestra nueva Audi 2018 Estamos en Lima, en 7 locales Luego nos pueden encontrar en provincia Estamos en la ciudad de Arequipa En Trujillo En Tacna Donde van a poder ver esta nueva Audi Que pueden solicitar también su prueba de manejo Para poder convencerse de que es el auto para ustedes Bueno, este modelo de hecho tiene una tasa de renovación muy alta Es una de las más altas de los modelos que tenemos Tenemos muchos clientes que son fieles al modelo Y han estado esperando de todas maneras estos cambios El Outbacker es un cliente súper especial para nosotros Es un cliente que le gusta mucho el tema de los viajes El performance del modelo Poder tener un modelo con el que puedas ir a donde quieras ir El modelo Outbacker es súper completo Y es un modelo en el cual puedes estar en la ciudad Pero también salir de ella Te permite acondicionarte a cualquier clima Cualquier camino Y bueno, cuenta con el ADN Subaru Que ustedes ya lo conocen El motor boxer El control electrónico de estabilidad Las cinco estrellas de seguridad Que vienen súper renovadas Con el lanzamiento de iSight Y todo el tema del symmetrical all wheel drive Que te mantiene el equilibrio y el performance Bueno, este sistema en realidad es un asistente a la conducción Que mejora todo el punto de seguridad Para todos los clientes Es un sistema que te alerta A cualquier cambio que tengas en el camino Lo bueno es que en realidad Tú puedes proyectar tu celular Puedes mandar mensajes a través del auto Tienes los mapas Realmente estás súper conectado Con este nuevo sistema de entretenimiento Que en realidad lo tenemos También en la impresa y en la XB Los invitamos a nuestros showrooms a nivel nacional Para que puedan hacer los test drives De la nueva All New Outback Y estaremos esperándonos